... 14 concejales del Ayuntamiento de Segovia tendrán algún tipo de liberación. Se multiplican por 3 las liberaciones en el equipo de gobierno. 10 de los 12 concejales populares tendrán algún tipo de porcentaje de liberación. También en la oposición habrá 4 concejales liberados. Antes tan solo era 1. José Mazarías ha anunciado hoy que mantendrá el sueldo del alcalde al estar los presupuestos prorrogados. Pero con la intención de revisarlo porque ha dicho la situación actual no es la misma que hace 4 años. Serán algunos de los cambios en la organización del consistorio que se aprueben en el pleno de mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves 6 de julio. Hasta ayer 284 personas habían presentado alegaciones para librarse de ser miembro de MESAL 23J. Tener vacaciones contratadas para esta fecha es la principal excusa. También hay motivos laborales o por edad. Las alegaciones se han multiplicado respecto al 28 de mayo. Entonces se presentaron 350 y aún hay plazo para reclamar. CESIF confía en que el gobierno que se forme tras las elecciones generales abordará de nuevo la negociación de los funcionarios de justicia. Aseguran que la huelga está suspendida pero que no existen acercamientos en las negociaciones. Este sábado Segovia celebra su decimoquinta noche de luna llena. Desde las 8 y hasta las 12 la ciudad celebrará esta edición con más de medio centenar de actividades y propuestas para vivir la cultura en las calles. Escultura, música, teatro, magia o gastronomía que llegarán a cada rincón. Prodes Tour convoca la novena edición del concurso de fotografía bajo la temática de fotografía publicitaria y el lema en esta ocasión Experiencias que no te debes perder en la provincia de Segovia. Su objetivo promover experiencias gastronómicas, culturales, deportivas, de naturaleza o patrimoniales. Mañana se celebra en Segovia el pleno de organización de la nueva corporación. José Mazarías ha anunciado hoy que mantendrá el sueldo del alcalde al estar los presupuestos prorrogados pero con la intención de revisarlo porque, ha dicho, la situación actual no es la misma que la de hace cuatro años. Tampoco lo es en cuanto a las liberaciones. Al menos 10 de los 12 concejales del equipo de gobierno estarán liberados en algún porcentaje. Sin complicaciones, el equipo de gobierno cuenta con aprobar en el pleno de mañana los cambios en la organización de la nueva corporación. Cambios que de momento no afectan a las retribuciones, pero advierte Mazarías. Se necesitará hacer una reforma presupuestaria para revisarlo porque, evidentemente, la situación actual no es la misma que hace cuatro años. Por tanto, habrá que preverlo. Tampoco lo es en cuanto a las liberaciones. 10 de los 12 concejales populares estarán liberados en algún porcentaje. Sí, aumenta el número de liberados por varias razones. Primero, porque el equipo de gobierno tiene 12 concejales y, al ser, en este caso, cuatro grupos, pues incrementa el número de liberados con respecto a lo que había en el anterior mandato corporativo. Oposición que no estará en las juntas de gobierno, a pesar de la insistencia, recibirán la información previa cada semana. Para mí, la Junta de Gobierno Municipal es como si fuera, por decirlo de alguna manera, salvando las distancias, naturalmente, el Consejo de Ministros. Es decir, es el órgano donde se toman decisiones de las que se van a tener que hacer responsables justamente los componentes de la Junta de Gobierno. La oposición se hace de otra manera. Cambios también en comunicación. Que sistemáticamente haya que reunirse después de la Junta de Gobierno con ustedes, muchas veces para contar lo que ustedes ya saben o cosas que son intrascendentes, creo que no merece la pena. Esta rueda de prensa se debe convocar después de la Junta de Gobierno cuando haya asuntos de peso que tratar. El PP suprime la comparecencia semanal del alcalde que instauraron los socialistas en época de Aragüetes. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? eldiasegovia.es Y a pocas horas del arranque de la campaña electoral para las generales, la mente de un buen número de segovianos seleccionados para formar parte de una mesa electoral está en presentar excusa oficial para quedar libres del 23J. Las alegaciones presentadas en Segovia ya se acercan a las 300. Quienes hayan recibido notificación para formar parte de una mesa electoral el próximo 23J tienen siete días desde la recepción para alegar motivos que puedan eximirles de esa obligación. La lista de motivos que recoge la ley electoral ha sido ampliada recientemente y ahora podemos alegar tener un viaje vacacional contratado justo antes del anuncio de la convocatoria electoral. Aunque nos llegan noticias de que en algunos casos está habiendo cierta flexibilidad en torno a esta fecha. Esta semana y probablemente la que viene seguirán llegando alegaciones que pueden presentarse a través de internet, por teléfono o de forma presencial. En este caso, solo en turno de mañana, por ejemplo, aquí en este juzgado número 5 de Segovia, donde hasta ayer habían llegado 284 alegaciones. La mayoría de ellas por motivos vacacionales o por ser mayor de 65 años. Todo hace pensar que se va a superar la cifra de alegaciones que aquí en este juzgado se presentaron en las pasadas elecciones municipales, que fueron 350. Les recordamos que desde que se presenta la alegación hay un plazo de cinco días para recibir respuesta oficial y conocer finalmente si nuestra excusa ha sido aceptada. He venido a presentar la alegación porque voy a trabajar en correos, en llevar el tercer sobre y en la llevada de votos por correo. Esta medianoche arranca oficialmente la campaña electoral para las elecciones nacionales. El primer acto será la pegada de carteles de los partidos políticos. Aquí en Segovia, Partido Popular, Vox y Sumar, la Grupa Podemos-Izquierda Unida, lo hagan en la avenida del Acueducto a las 12 de esta noche. El Partido Socialista, como ya hizo en las elecciones municipales, apuesta por un acto previo horas antes, esta vez en la Joenfisla. Desde las 12 de esta noche los grupos políticos ya pueden pedir directamente el voto. Por delante hay 15 frenéticos días de campaña electoral. Los partidos políticos multiplican sus esfuerzos durante estos días para dar a conocer sus propuestas a todos los vecinos. El Partido Popular ya ha presentado su programa con 365 medidas. Aún falta por saber qué dirigentes populares nacionales visitarán nuestra ciudad estas dos semanas. Una campaña con propuestas y un programa electoral con 365 medidas serán la hoja de ruta para la campaña electoral del Partido Popular. Queremos que sea un contrato con los españoles. Que van dirigidas a... A la reconstrucción económica, la reconstrucción social e institucional para abrir un nuevo tiempo de cambio en nuestro país. Una campaña que contará con pilares básicos como la gobernabilidad de España dice que no puede caer en el independentismo como está en estos momentos. Además de... El voto de Bildu no servirá para nada en nuestro país. Por eso vamos a revisar todas las leyes que se han aprobado con el voto favorable. Para así asegurar romper la política de grupos imperante hasta ahora y hacer pactos de Estado que brinden, por ejemplo, la sanidad pública. Trabajaremos para alcanzar un pacto de Estado en educación que garantice que no se cambie la legislación de educación cada vez que se produce una alternativa en el partido que gobierna. Aquí entraría, por ejemplo, una selectividad única y común para todo el país. Así como mejorar la productividad económica, el reto demográfico, un pacto de Estado con el medioambiente o recuperar el pacto de 2003 por la política del agua. Medidas que los populares irán desgranando en los próximos 15 días de la mano de los dirigentes nacionales, aún sin definir quiénes vendrán a Segovia durante las dos próximas semanas sin descartar la presencia del líder Alberto Núñez Feijó. Yo creo que va a venir en otro par de ocasiones. Vamos a tener también la visita del presidente nacional a Castilla y León y también la visita de diferentes dirigentes nacionales. El Partido Popular aspira a pasar de los 13 diputados nacionales a los 19 o 20 y a los 27 senadores por los 21 que actualmente tienen en Castilla y León. El 23 de julio los ciudadanos vuelven a las urnas. Ni siquiera han pasado dos meses desde las elecciones municipales. Precisamente estas elecciones, como se vivieron aquí en Segovia, están reflejadas en un documental del Ministerio del Interior. Bajo el título, Votar muestra paso a paso el funcionamiento del proceso electoral. Segovia se convierte en el escenario perfecto para el noveno capítulo de Desde el Interior, con el que el Ministerio del Interior cuenta los pasos del proceso electoral. Pues hoy nos toca repartir la ruta de varios pueblos, que nos han pedido cabinas, urnas, carteles y soportes. Y ya se hace encargo de ellos el Ayuntamiento para poderlo poner en el día de la selección. En él podemos ver municipios como Torrecaballeros o Ayllón, en este último con uno de los primeros pasos, el sorteo de mesas. Bueno, pues comenzamos el pleno. Primero texto de orden de fría, el sorteo, miembros, mes electoral, elecciones locales, 28 de mayo de 2013. El simulacro semanas antes en la subdelegación del Gobierno de Segovia o el Colegio Electoral de Ayllón, el mismo día electoral, también aparecen en este documental de apenas 10 minutos. Todo sobre el derecho al voto, contado minuciosamente. Los primeros avances de participación desde el Centro de Difusión Nacional en Madrid hasta el cierre de colegios. A las 8 de la tarde ya se ha cerrado la mesa y se ha introducido el voto por correo y los miembros de la mesa se procede al escrutinio. Entonces se abre la urna que está debidamente sellada y el presidente lo que hace es ir abriendo uno a uno los sobres y cantando la papeleta que hay ahí dentro. Pero no acaba aquí. Una vez finalizado con el recuento, es turno de comunicarlo a las juntas electorales. Ahí entra en escena la Junta Electoral de Zona de Sepúlveda. Un reportaje que comenzó a grabarse 30 días antes de las elecciones municipales del 28 de mayo pero que muy pronto se repetirá un proceso muy similar de cara a las elecciones generales. CESIF confía en el gobierno que se forme tras estas generales para abordar de nuevo una mesa de negociación con los funcionarios de justicia. La huelga está suspendida pero no existen acercamientos en las negociaciones. No hay ningún acercamiento. Más bien, al contrario, lo que hay es despotismo y me atrevo a Tildarró de dejación puesto que estamos hablando de un pilar fundamental en un Estado de Derecho que es la administración de justicia. El sindicato considera tacaño injusto el convenio de personal laboral firmado con la Junta de Castilla y León tras casi seis años de negociación, dicen que no se ajusta a la realidad. Además, ya han solicitado la creación de un centenar de puestos periféricos y ultraperiféricos en la provincia de Segovia para generar arraigo en el medio rural. Así califican desde el CESIF el convenio de personal laboral que han firmado la Junta de Castilla y León tras cerca de seis años de negociaciones. Un convenio que afecta directamente a 987 trabajadores segovianos. Con la bajada de la titulación se han visto modificadas las posibles mejoras salariales. Un convenio que tampoco garantiza la jubilación parcial de los trabajadores. La jubilación parcial en Segovia y en todo Castilla y León no está asegurada con este convenio. Te podrán dar un 25 o 50, depende. Aquí lo que hacemos es crear desigualdades, con lo cual entendemos que no es justo. Económicamente también aseguran que deja mucho que desear. Entre las propuestas que CESIF ya ha presentado está la creación de un centenar de puestos periféricos y ultraperiféricos en la provincia de Segovia. Son fundamentalmente veterinarios, agentes medioambientales, auxiliares que están en algún colegio público. Tenemos también oficinas de empleo, porque hay alguna oficina de empleo, que mucha gente no trabaja las nuevas tecnologías. Hay gente mayor, ya lo sabéis. Y lo que queremos es potenciar en Segovia sobre todo esa creación de esos puestos bien pagados, puestos que supongan arraigo. ¿Qué quiere decir arraigo? Que las personas puedan vivir en esos pueblos de lunes a viernes o de lunes a domingo. Desde la central sindical aseguran que tan solo el 50% de los puestos laborales de Segovia son fijos. Desde las 9 y hasta las 12 del mediodía de mañana viernes habrá cortes de agua en la zona del eje catedral Alcazar por el avance de las obras de reurbanización en Dawit. Las calles afectadas son Dawit, la plaza de la Merced, la plaza de Juan Guas, la de Velarde, los números 5 y 7 y la ronda Juan II en el número 14. Los cortes se producen, como les decimos, por esas obras de reurbanización. Estas obras se están realizando dentro de los plazos que están previstos, que las obras de la calle de hoy seguramente pensamos que se van a acabar para el mes de septiembre y va todo bastante bien. Estamos teniendo una buena colaboración de la Junta de Castellarión en materia arqueológica. En el momento que se produce cualquier zanja, cualquier cuestión, cualquier cata, que es lo que se está haciendo, inmediatamente va a ir al arcologo. En ese sentido estamos satisfechos. Luego, posteriormente, ya sabes que retomaremos la parte de la calle de Márquez del Arco y esperamos que esté todo acabado para abril de 2024. Y desde hoy, durante toda la jornada de mañana, hay cortes de tráfico en la CL601A. En dos tramos, en el margen izquierdo de subida de la travesía de la Lastrilla entre la Glorieta de Santa Teresa y la Glorieta Aquía y también en el margen derecho de los carriles de bajada desde la Glorieta de Bernouy de Correros. Se están llevando a cabo obras de fresado y reposición del firme. Los trabajos tienen un presupuesto total de más de 48.000 euros que acomete la Junta de Castilla y León. Obras como esta obligan al conductor a estar más atento y a aumentar la precaución al volante. En que suelen paralizarse en festivos y fines de semana para evitar accidentes, lo cierto es que afectan a la conducción. Al menos hay dos vías importantes en la provincia que van a convivir este verano con trabajos y maquinaria. Esta es una de las vías que durante todo el verano convivirán con las obras. Los trabajos continúan en la circunvalación y afectan a varios tramos donde se está mejorando la seguridad de los puentes. Se detectaron una serie de fallos en los sistemas de contención de los puentes, en la CG20, en la A601 al inicio, en la CL603 y en la Nacional Sexta. Es un tema difícil porque afecta no solamente a la carretera donde está el sistema de contención, sino a la de abajo. La CL603 y la CG20 son las que pueden estar un poquito más afectadas porque tienen una intensidad de tráfico mayor. Maquinaria en la calzada, trabajadores y cortes y pasos alternativos de tráfico que obligan al conductor a prestar especial atención y aumentar la precaución al volante. Cuando haces paso alternativo tienes que tener la certeza de que el último que ha entrado en el tramo ha salido para poder dar el otro sentido. Y eso pues dilata un poquito los tiempos. Lo único que hay que tener un poquito de paciencia. Aunque las obras se paralizan, en festivos, fines de semana y días en los que se espera una mayor concentración de vehículos para reducir la posibilidad de accidentes. En la ecuación de seguridad entran una serie de factores. El vehículo, la vía, las condiciones atmosféricas y el conductor. El único que puede cambiar su peso en la ecuación es el conductor. Si tú ves que las circunstancias se ponen difíciles, baja velocidad, aumenta la tensión. Junto al consumo de alcohol y otras sustancias, la velocidad y las distracciones suelen estar detrás de la mayoría de los accidentes que se registran en las carreteras segovianas. También las condiciones climatológicas afectan al conductor. Este pasado lunes, la tierra ha registrado el día más caluroso de la historia. Se han alcanzado una temperatura global de 17 grados. Se supera así el récord que era del año 2016. Son cifras de récord, también teniendo en cuenta que junio ha sido un mes mucho más lluvioso de lo habitual. Las fuertes tormentas fueron las grandes protagonistas del pasado mes de junio, no solamente aquí en Segovia, sino también en el resto de España. Tal es así que, según la EMET, ha sido el segundo mes de junio más lluvioso de lo que llevamos de siglo en nuestro país y el cuarto de toda la serie histórica. Se llegó a registrar 67 litros por metro cuadrado, el doble del promedio habitual para un mes de junio. Por contra, hemos comenzado un mes de julio muy diferente, bastante seco y además sin precipitaciones de cara a las próximas semanas. Desde las 8 de la tarde y hasta las 12 de este sábado, Segovia celebrará su decimoquinta noche de luna llena. Más de medio centenar de actividades y propuestas para vivir la cultura en las calles de la ciudad. Será la primera edición para el actual equipo de gobierno. Desde el PSOE piden a la corporación que siga apostando por una cultura para todos. Este sábado, Segovia celebra su decimoquinta noche de luna llena. Más de medio centenar de actividades que recorrerán cerca de 25 espacios de la ciudad. Bueno, en esta edición ha ocurrido algo similar a lo parecido a las ferias y fiestas. Es un trabajo que hemos heredado y el toque personal nuestro es supervisar para que todo esté completamente en la norma y para que todo se pueda disfrutar tal y como está programado. Ya de cara al año que viene lógicamente ya implementaremos un estilo completamente distinto, un estilo propio, diferente, pero siempre manteniendo la esencia de la cultura en la calle y la cultura abierta a la ciudadanía. La cultura, la música, el teatro, la magia o la gastronomía llegarán a cada rincón en una programación especialmente pensada para disfrutar a la luz de la luna. Es una noche en la que veremos estrellas en el cielo y también veremos estrellas en los escenarios. Es una noche donde la cultura nos enseña lo que somos y por qué estamos ahora mismo en esta ciudad. Es una noche en la que nosotros, los ciudadanos, aprendemos la importancia de la cultura y muy especialmente la importancia de la cultura arraigada al territorio que pisamos cada día. El eje central de las actividades, la Plaza Mayor. Como buen ágora urbano de nuestra querida ciudad se encontrarán el deporte, la pintura, la magia, el circo, la música y nuevamente la gastronomía en una perfecta combinación protagonizada por las asociaciones Sego Swing y Tanteas, además de la agrupación de acuarelistas, el Instituto Municipal de Deporte o la pastelería Molinga. Desde allí partirá la programación con la instalación de José Luis López Saura, claro de luna, que servirá de pistoletazo de salida. En la venta tabanera es tiempo de barbacoas, secretos, sabanicos, lomos, delicias, caprichos, lagartos, panceta, chorizo, a la plancha o a la brasa, con amigos o en casa. Esta semana todos los productos frescos en la oferta. Protestura ha convocado la novena edición del concurso de fotografía. Esta vez bajo la temática de la fotografía publicitaria con el lema experiencias que no te debes perder en la provincia. Su objetivo es promover las experiencias gastronómicas, culturales, deportivas, de naturaleza o patrimoniales que pueden disfrutarse en la provincia de Segovia. Pueden presentar un máximo de cinco fotografías por persona. El plazo es desde el 1 al 18 de septiembre. La postura hace pública también la convocatoria con el fin de que aquellos que quieran participar puedan aprovechar estos meses de verano para realizar las fotografías. El primer premio tiene una dotación de 700 euros, el segundo de 200 y el tercero de 100. La gimnástica segoviana ha renovado al jugador gallego Hugo Díaz. El conjunto azulgrana sigue perfilando su plantilla para la próxima temporada. El medio centro fue una pieza fundamental en el equipo hasta su lesión de ligamento cruzado anterior a finales de febrero. Anotó seis goles en los 21 partidos que disputó. El jugador se sigue recuperando de su lesión que evoluciona de forma favorable y quiere volver a los terrenos de juego lo antes posible para seguir haciendo lo que más le gusta, jugar al fútbol. Impresionante. Así califica el atleta Javi Guerra los seis primeros meses de este 2023. Cuenta las participaciones por victorias. Este sábado tendrá la última prueba antes de cogerse unas semanas de descanso para ya en agosto comenzar a preparar su gran reto conseguir un billete para los próximos Juegos Olímpicos. A las puertas de terminar la temporada Javi Guerra afronta este sábado en Socuellamos la última prueba un 10K. A partir de ahí se cogerá unas semanas de descanso para comenzar a preparar uno de los retos más importantes conseguir el billete para los Juegos Olímpicos de París el próximo verano. Con vistas a intentar esa mínima olímpica en la prueba de maratón que se hará en el Campeonato de España en Sevilla y entonces toda mi energía todas mis fuerzas van a ir destinadas para ese día para intentar agotar todas las posibilidades. Será el 18 de febrero en Sevilla y ya tiene planificado el entreno que hará en los meses previos. Empezaré haciendo pues un poco de 10K algo de campo a través que me viene muy bien y luego haré una media maratón. Retos que afronta con más ilusión que nunca. Sin ganas sin ilusión y sin motivación sería imposible porque ya son muchos años y que es verdad que ya pues es a punto de cumplir 40 y bueno pues sin eso sería imposible. Aunque el atleta segoviano reconoce que habrá un nivel muy alto llega lanzado tras este primer semestre. Este 2023 está siendo impresionante todas las competiciones que ha acudido han sido victorias cerca de marcas personales tanto en 10K en media maratón el título de campeón de España de maratón o sea que la verdad que muy contento. De la maratón de Sevilla saldrá una o dos plazas para los Juegos Olímpicos en esa misma prueba intentará conseguir la mínima olímpica fijada en dos horas ocho minutos y diez segundos. Así nos despedimos se quedan ahora con el tiempo para las próximas horas mañana nos espera de nuevo una jornada calurosa las máximas podrían superar los 30 grados en la provincia. Jornada calurosa la que nos espera mañana viernes en toda la provincia con temperaturas máximas entre 28 y 33 grados y mínimas entre los 13 y los 17. En el norte tendremos nubes con posibilidad de algún claro a lo largo del día. en Gómez-Serracín y Navas de Oro los cielos estarán más despejados. Las temperaturas diurnas se quedarán entre los 30 a 33 grados dependiendo de la zona y las nocturnas se mantendrán entre los 14 y 17 excepto en Cuellar que marcará la mínima con 13 grados. Seguimos con nubosidad en el oeste aunque en Santa María la Real de Nieva brillará algo más el sol. Las máximas se quedarán entre los 30 a 33 grados y las mínimas entre los 14 y 16. Por el sur y camino de la sierra seguimos con cúmulos aunque en el Espinar y Villacastín los cielos estarán totalmente despejados. Durante las horas centrales del día se alcanzarán entre 28 y 31 grados y en la madrugada se mantendrán entre los 13 y 16. Seguimos con cielos cubiertos en nuestro recorrido hacia la alfoz y zonas cercanas a la capital excepto en la Alastrilla y Torrecaballeros que tendremos un día soleado. Ya en la capital se espera un día nuboso con posibilidad de algún claro aunque a lo largo de la noche los cielos se irán despejando. Los termómetros se situarán entre los 15 de mínima y los 31 de máxima. El sábado el sol volverá a brillar aunque puede aparecer alguna nube alta. El domingo y el lunes los cielos estarán totalmente despejados. Las temperaturas máximas subirán de los 32-33 hasta los 36 grados y las mínimas se mantendrán entre los 14 y 16 grados.